Hoy vengo con advertencia de los cirujanos general Porque cuando comienza baby no sabe donde vas a acabar Te contagia, te contamina, te noticia fe y te incriminas Te agarra a qué agita, te seduce baby y te excita Mu, yo lo sé, se te nota, te asota la nota Ya solta la nota Ya solta la nota Ya solta Ya solta la nota Ya solta la nota